¡Hola! ¿Cómo estás, Chris? ¿Cómo estás, Will? Bienvenido al cuartel. Es bueno estar aquí. ¿Qué pasa, amigo? Quiero escuchar sobre este evento. Tenemos uno grande para ti. Pues cuéntame más sobre este evento que estás preparando. Como sabes que somos el patrocinador oficial del audio de la NBA y estamos esperando un evento por el fichaje de jugadores en la tienda, en la avenida Madison será una gran oportunidad. Este gran evento de jugadores es muy especial para mí, porque es Nueva York, mi ciudad natal. El vehículo que ustedes construirán. Sí. Estará justo afuera, justo al frente de nuestra tienda, en la avenida Madison. Es una Wrangler, ilimitado, cuatro puertas. ¿Es un Jeep? Sí. Wrangler es un vehículo para trabajar, especialmente el de cuatro puertas, ya que permite un poco de libertad creativa. Tiene mucho espacio para almacenar en la parte de atrás y podemos equiparlo con muchas cosas. Queremos mostrar nuestros lanzamientos en este proyecto, así que Will instalará nuestros nuevos modelos de altavoces y amplificadores. El vehículo será lo primero que verán las personas cuando lleguen a la tienda. Será el centro de atención de todo el evento. La alfombra roja será sobre el vehículo. Todo el montaje será a su alrededor. Los nuevos clientes. 28 jugadores disponibles de la NBA. Has trabajado para muchos jugadores de la NBA. Sabes que todo les gusta grande, escandaloso, llamativo, limpio. Sonido. Que se sienta en la cara. Queremos que el sonido se sienta fuerte y así que necesitamos tu magia. Bien. ¿Y el interior? ¿Quieres que trabajemos en el interior? Me encantan tus trabajos en piel. Me encantaría que el auto fuera llamativo, con luces, los rines y neumáticos. Quiero todo eso. Quiero que este sea el centro de atención cuando la gente llegue a la tienda. No, nos aseguraremos de que sea fantástico. Queremos tu toque único. No porquerías. Es por eso que estoy aquí. No podría ir a otro lugar. Este Wrangler es para el evento de JBC y la NBA. Será la cereza del pastel el centro de atención de todo el evento. No puedo esperar para ver la reacción cuando todo mundo hable de él. Debemos asegurarnos de que el sistema de sonido sea impresionante para satisfacer a estos chicos. Mi trabajo es tomar la visión, darle vida en el papel y como equipo poder construirlo juntos. Estamos emocionados con la oportunidad de armar este Jeep para el fichaje de la NBA. Sin embargo, estoy entrando en pánico por la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante. La fabricación debe ser perfecta. Debemos revisar y dividir bien las tareas. Debe ser un verdadero esfuerzo de equipo. Vi a PJ y a Titus en el Jeep Wrangler. Parecía que estaban un poco atrasados. Debemos asegurarnos de que sea muy atractivo. Y debemos de seguir el cronograma, ya que esta cosa solo estará aquí por unos días. Debemos terminar el interior, el sonido, los neumáticos. Debemos empezar. Vamos a la estación de Buju. Debo decir que Titus y PJ están haciendo un gran trabajo. Pero van un poco atrasados. Y estoy comenzando a preocuparme. Será mejor que se den prisa. Los asientos ya están en el Jeep Wrangler. Estoy ansioso por saber qué es lo que dice Buju del trabajo finalizado. Tengo mucha curiosidad. Debo decirles que Buju es un perfeccionista y sabe perfectamente cómo quiero los interiores. Debo decirte que PJ y yo hemos puesto mucha sangre, sudor y lágrimas en esto. Uy, no, no. Déjame verlo primero y después hablaremos de esto. Este es algo importante. Es hermoso. Pareciera que lo hice yo. Me gusta escuchar que lo digas. Es un gran cumplido. Para mi alivio y emoción de PJ, Buju estaba satisfecho con el trabajo que hicimos. Bien, Titus. Hermoso trabajo. Gracias. Ahora lo enviaremos a Nueva York para que lo mostremos a la gente. Hay que hacerlo. Yo estaba un poco escéptico al principio, pero tengo que decir que estos chicos definitivamente lo hicieron bien. Cuando trabajamos en los jeeps, algunas veces debemos colocarles estribos laterales para ayudar a las personas de menor estatura a subir o bajar del vehículo. Chicos, finalmente terminaron. Gracias. Sí. ¿Qué trabajo, amigos? El auto está listo para ser entregado. Tiene la placa puesta. Este es el sello de aprobación. De hecho. El jeep se terminó anoche. Los chicos hicieron un gran trabajo para tener todo listo. El jeep se veteranos al trabajo para tener todo listo. Gracias por ver el video.